A esta paciente se le pidió que mantuviera fija la mirada y que mirara de frente directamente a la cámara. Se observan episodios de movimientos oculares horizontales rápidos de pequeña amplitud. Uno seguido de otro, sin un intervalo entre los episodios de movimiento. Se trata de un aleteo ocular. En la mujer adulta, estos movimientos oculares anormales sugieren un síndrome paraneoplásico con carcinoma ocular, tal vez de mama o de ovario, y el estudio diagnóstico de esta paciente deberá dirigirse hacia estas patologías. Gracias. 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 Gracias.